El cineasta mexicano Amat Escalante llegará por segunda vez a la competencia del Festival Internacional de Cine de Venecia con su más reciente película La Región Salvaje. Mis inspiraciones iniciales, la raíz siempre viene de algo que sucede en la vida real y que quiero explorar más a fondo, en este caso la violencia de género, la violencia hacia gentes de preferencia sexual diferentes a lo que es aceptado por la sociedad. Enfatizó que esta es la primera vez que cuenta con música original para su filme, además de una intervención creativa interesante. Una banda sonora compuesta para la película y va a ser interesante eso para mí, experimentando eso. Y bueno, es una coproducción con Dinamarca y Francia y Alemania y Noruega. De parte de Dinamarca hubo fuerte intervención, digamos, creativa, de parte del fotógrafo Manuel Alberto Claro, que trabaja con Lars von Trier y también vino el supervisor de efectos visuales de Lars von Trier, Peter Yort. Entonces los efectos visuales y la fotografía son parte de la primera coproducción en la historia entre el cine mexicano y el danés. Con información de Maricruz González e imágenes de Erick Gómez. Enviados. Notimex. 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 ¡Gracias!